Muchísimas gracias, compañeros, compañeras de asambleístas. Por favor, el video que está preparado. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Hola, mamá. Hola, mamá. No te escuches, mamá. Hola, mamá. Buenos días, asambleístas. Buenos días, ecuatorianos. Buenos días, migrantes. Hoy es un día histórico. Un día en el que la Asamblea Nacional, en el que el Estado ecuatoriano responde a la deuda moral que se tiene con casi tres millones de ecuatorianos. La crisis de 1999 nos hizo migrar. Fue la estrategia de nuestra familia para poder sobrevivir. Desde aquí, recuerdo a todo ese conjunto de familias que salieron de la patria. Recuerdo a mis padres, cuando un buen día, entre sollozos, emocionados, con lágrimas en los ojos, nos dijeron a mis hermanos y a mí, nos veremos pronto. Dos años después los volvieron. Esa historia. Es la historia que ahora ustedes pueden escuchar aquí, a través de la voz de los migrantes. Yo soy inmigrante y, como tal, recuerdo la partida de mis padres. Recuerdo mi propia partida. Recuerdo cómo tuvimos que reconstruir la familia, restablecer los lazos familiares. Como en un territorio totalmente ajeno, que me acogió, también viví xenofobia. También viví racismo. Viví lo que viven todos los migrantes ecuatorianos cuando se van fuera de la patria. Y por eso decidí en un momento dado entrar aquí, a la Asamblea Nacional. Decidí que nuestra voz estaría presente. Hoy, la Asamblea Nacional. Nosotros los asambleístas, independientemente de la bancada, le estamos dando una respuesta a todos los ecuatorianos que se marcharon y que ahora regresan a la patria y que tienen un conjunto de necesidades. Esta construcción colectiva entre los asambleístas, los legisladores, pero también los miembros del Ejecutivo que buscan dar una respuesta a las necesidades de los ecuatorianos hace que en el texto que hoy presentamos se garantice, por ejemplo, la educación en todos los niveles a nuestros retornados. Es fundamental que esto se mantenga en el propio texto de ley. Es necesario para un nuevo fenómeno de integración en la patria, y no de los ajenos, sino de los propios nacionales ecuatorianos. En este sentido, nosotros hemos estado trabajando. Así pues, como se establece en el artículo 40 de nuestra Constitución, presentamos distintas propuestas. Nuestra Constitución nos indica que el Estado ecuatoriano, a través de entidades competentes, desarrollará, entre otras, las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera que sea su condición migratoria. Con esta normativa, compañeros, compañeras asambleístas, les presento las siguientes propuestas. No hay algo más duro que perder un familiar. No hay algo más duro que no saber qué hacer. En ese momento de dolor, nosotros necesitamos dar una respuesta a esas familias que están pasando por un momento dramático. Es por ello que, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, presento la propuesta del Seguro Universal de Repatriación de Cadáveres. En el año 2014, por ejemplo, fallecieron 720 ecuatorianos en el exterior. De estos, sólo el 10% se pudo acoger a la repatriación de cadáveres en el caso de extrema vulnerabilidad que brinda en este momento nuestra Cancillería. Un 90% no se acogió. El presupuesto asignado durante ese año fue de 182 mil 50 dólares. Queremos nosotros demostrar la viabilidad económica de esto. Más o menos han habido 4 millones de viajeros en nuestros aeropuertos internacionales. Compañeros, compañeras de asambleístas, Nuestra propuesta trata de que si un ecuatoriano fallece en el exterior, inmediatamente nuestras autoridades puedan responderle a la familia, abrazarle, acogerle, y si desean, que ese ecuatoriano pueda retornar al país para ser enterrado en nuestra patria. ¿Qué nos dicen las cifras? Que para cubrir a todos los ecuatorianos que hubiesen podido fallecer se necesitaría 3 millones 600 mil dólares. Si sumamos todo el tráfico aeroportuario, tendríamos que con una tasa solidaria nos costaría menos de un dólar poder proteger a nuestros ecuatorianos. El 100% de los ecuatorianos estaría protegido. Atenderíamos al 100% de los ecuatorianos que fallecen en el exterior. Atenderíamos a todos los ecuatorianos que están pasando por una situación tan difícil como es el fallecimiento. Así les propongo compañeros, compañeras de asambleístas que el seguro de repartidación de cadáveres será un servicio que el Estado ecuatoriano a través de la autoridad competente de movilidad humana atendiendo a los acuerdos y políticas referentes a repartidación de cadáveres, derechos humanos y protección social brindará sin ningún costo en el caso de que el ciudadano ecuatoriano falleciese en el exterior y que sus familiares deseacen que los restos mortales retornen al Ecuador. Por otro lado, es de todos conocidos que tenemos el plan Bienvenido a Casa. Un plan a través del cual podemos traer nuestros bienes de homenaje de hogar hacia el Ecuador. Ha habido dificultades en las aduanas. Conocimos, y yo como asambleísta estuve presto a la defensa de los intereses de nuestros ecuatorianos de abusos dentro del plan Bienvenido a Casa de inescrupulosos, de gente que dañó los intereses de los ecuatorianos. Aquí les presentamos una alternativa el homenaje de casa libre de impuestos. Como referencia indicarles que 89.979 ecuatorianos han regresado hasta el año 2015. El 76% de nuestros ecuatorianos no ha traído su homenaje de hogar. Y hay varios factores en este sentido. La falta de presupuesto por costos elevados de los envíos. Hemos calculado y estimado que más o menos se necesita 36 mil dólares para traer el homenaje de hogar. Buscamos con esta propuesta que los ecuatorianos que retornan al país puedan traer así su homenaje de hogar directamente acá al Ecuador. Pero les damos una alternativa. Buscamos con la propuesta que los ciudadanos ecuatorianos que retornen puedan comprar su homenaje de hogar aquí en territorio nacional. Impulsando también la industria nacional. Buscamos, por un lado, que se compre ecuatoriano. Que sean elementos fabricados o producidos en el Ecuador. Asimismo, que tengan un alto componente nacional o que sean ensamblados en el Ecuador. El impacto estimado, por lo bajo, es de 144 millones que inyectaría liquidez al territorio nacional. Se dan tres soluciones. Se brinda una opción a nuestros migrantes. Se atiende a la población con rentas menores y se impulsa a la industria nacional. Aquí nuestras propuestas y decirles a los ecuatorianos que nos están viendo que seguiremos poniendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu al servicio de cada uno de ustedes. Muchas gracias.